El martes pasado, la Guardia Civil detuvo a la altura de Calamocha a dos personas que supuestamente habían robado gasoil de un camión. El suceso ocurrió por la mañana, cuando la central operativa de la comandancia de Teruel recibió el aviso de que se estaba sustrayendo gasoil de un camión que estaba estacionado en el área de descanso de Ferreruela de Huerva. Según les informaron, los presuntos delincuentes habían huido en una furgoneta. Tras un rápido dispositivo, agentes del Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico localizaron el vehículo que circulaba por la autovía en sentido Valencia y lo interceptaron a la altura de Calamocha. En su interior encontraron dos garrafas de 30 y 15 litros con el gasoil sustraído y las herramientas utilizadas para forzar el depósito del camión y extraerle el carburante. Los agentes detuvieron a los ocupantes de la furgoneta como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. Tanto las diligencias instruidas como las personas detenidas fueron puestas a disposición del juzgado de Calamocha.